Hola a todos, ya he vuelto y después de unos días sin subir videos porque tenía colonia de verano y no me daba tiempo para subir videos Así que fue la tardanza, eso fue la tardanza que me ha hecho, bueno, tardar en subir videos Bueno, les quiero pedir una ayuda porque quiero añadir algo en la descripción pero no sé qué escribir así que quiero que me pongan en los comentarios como que tengo que poner Y eso Bueno, como ya, bueno, me quedé así en silencio es porque, es porque, es porque, ay, ya piensa, es porque no me, no decía nada, no pensaba en qué más decir Y bueno, ya después subiré otro video para mandar saludos Bueno, no tengo nada más que decir así que corto el video aquí y ahí dentro de un rato voy a subir otro para mandar saludos Solo en los videos, solo en la video reacción que va a hacer Nada, mejor no, lo voy a mandar ahora porque me dan ganas de hacerlo Tendré que buscar a alguien A ver, vamos a pausar esto Ya que este tiene, este video ya tiene más de 3.000 vistas, 417 likes Y le quiero dar unas gracias por eso Y bueno, bueno, les mandaré saludos a... Creo que sí Aaron Toys Collection Sabes quién soy Y bueno, estos son los saludos que envié el día de hoy Y no pude soportar las ganas de subirlo Digo, no pude soportar las ganas de... De, a ver cómo decirle No pude soportar las ganas de mandar los saludos porque es un primer video de saludos y eso Bueno, ya dentro de un rato voy a subir otro video Para ver si será el documental u otra cosa Así que nos veremos en el siguiente video Chau